Vamos con la siguiente noticia. Atención a esta noticia que dice el Supremo puede acordar medidas cautelares contra Puigdemont a la espera de que el Tribunal Constitucional avale la ley de amnistía. Atención a esta noticia que dice que el Partido Popular anuncia su intención de recurrir la eventual ley de amnistía ante el Constitucional. En paralelo, los jueces y tribunales que tengan en sus manos procedimientos abiertos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 pueden presentarse ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad. Este mecanismo legal debe ser activado cuando se considere que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión hayan de adoptar en el mismo pueda ser la de la Constitución. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la cuestión de la inconstitucionalidad puede servir para ganar tiempo y dejar en sus persos los procedimientos abiertos sobre el 1 de octubre hasta que se produce de forma definitiva el Tribunal de Garantías. No obstante, esta herramienta no provoca efectos suspensivos en la aplicación de la propia ley y en algunos procedimientos los golpistas pueden verse beneficiados mientras se espera el dictamen del Tribunal Constitucional. En el caso del expresidente catalán, fugado, Carlos Putemont, cuya investigación mantiene abierta al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, la situación sería diferente. La sala penal del Supremo debería decidir en primer lugar si presenta o no la cuestión de inconstitucionalidad cuando entre en vigor la ley de amnistía. Si el Supremo la interpone, el magistrado instructor de la causa, Pablo Llanera, podría acordar medidas cautelares o mantenerlas actuales contra Putemont para asegurar el procedimiento y evitar que vuelva impune a España hasta que esto lo resuelva el Tribunal Constitucional. Atención que, lo vamos a repetir, a Sánchez se le complica cada día todo más porque si se quedaría en suspensión la ley de amnistía, de momento ante la cuestión inconstitucional que puede presentar el Tribunal Supremo, pues sería otro golpe de mano. ¿Y esto cómo lo vería Putemont? Pues a lo mejor como una trampa más de Sánchez, porque atención que Putemont no se fía en el sub-tudel. Tenemos con nosotros al señor Bermejo. Buenas noches. Don Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches. Está claro que hace unos meses Sánchez lo tenía muy claro, que iba a ser investido presidente, que tenía todos los apoyos, lo vimos con la investidura, bueno, cuando se aprobó la mesa, pero ahora, poco a poco, se le están creciendo los enanos. Vemos una reacción abierta de la población, mañana 12 de octubre tiene que ser otra más, en dos sitios, en Madrid y en Barcelona con esa manifestación de la hispanidad. Vemos que el PNV cada día es más reacio, vemos que la propia Esquerra Republicana, de momento, se ha echado para atrás y que el mismo Junts va a hacer un referéndum a ver si apoya a Sánchez o no. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ve usted la situación? Bueno, yo la señal que veo que la cosa está complicada es que todavía no tenemos fecha para invertir. Yo, honestamente, pensé que la íbamos a tener probablemente a la semana siguiente de que fallara la de Feijóo, pero, insisto, es que no sabemos todavía la fecha. No sabemos si va a ser un mes o va a ser casi los dos meses de que esto... Y eso es la prueba inequívoca de que la cosa está jodida, como dirían en algún lugar. Y luego le van a atacar por todos los flancos. Evidentemente, sus adversarios políticos van a hacer todo posible para crear interferencias entre los independentistas. Pero, aún así, insisto, y no quiero desanimar la audiencia, yo creo que al final será investido, porque es que, insisto, el riesgo de que se arriesguen a unas nuevas elecciones los separatistas es un riesgo que no creo que vayan a ser tan estúpidos de correr. Gracias. Gracias.